La campaña de invierno impulsada por la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho en coordinación con estudiantes de la carrera de Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública y la Alcaldía de Ayunchará llegó a dos comunidades que se encuentran a más de 150 kilómetros de Tarija en el municipio de Ayunchará y están a sólo 500 metros de la frontera con Argentina, comunidades alejadas de este municipio y con temperaturas extremas en invierno. La comisión liderizada por Extensión Universitaria y Estudiantes llegó en primera instancia a la comunidad de la falda frontera, la misma que fue recibida por niños, profesores y comunarios en un acto significativo. La falda frontera se encuentra a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, alberga a 28 familias que se ocupan de la producción agrícola, que es donde mayormente requieren actualmente capacitaciones y ayuda técnica. En la agricultura necesitamos mejoramiento de semillas, necesitamos ganadería, mejoramiento de los animales, en corderos y hacer razas mejoradas. Yo, pasto en el corderos, a veces trabajamos en los poteres activos. Los niños de esta zona cuentan con una unidad educativa con tres profesoras, que diariamente tienen el trabajo de enseñar a los alumnos de primaria, pese a las condiciones que no son adecuadas. Actualmente, de acuerdo a estadísticas registradas, tenemos 30 estudiantes inscritos, de los cuales, como podemos ver ahorita, hay una asistencia de algunos estudiantes, pero es un mínimo porcentaje. Creo que es una de las unidades educativas más lejadas de nuestro distrito de Ayunchará. La demanda es grande para este sector que lucha para que los niños tengan una educación digna y de calidad. Bueno, material escolar más que todo, ¿no? Hablamos de cartulinas, papeles de color, gomas evas, tema de carpicolas, pegamentos, puede ser también juegos didácticos para poder desarrollar lo que es el trabajo lógico-matemático, ¿no? La campaña fue bien recibida por los niños, padres de familia y comunarios, que se beneficiaron de la entrega de la ropa de invierno. Realmente estamos agradecidos por el recibimiento que nos han dado las autoridades del municipio de Ayunchará, los profesores, el consejo, los consejeros, que han permitido que hagamos esta actividad y que la universidad, en esta primera oportunidad, pueda llegar con este abrigo solidario a todos los niños que hemos podido entregar hasta dos prendas a cada uno. Estamos complacidos, ¿no? Como parte de Extensión Universitaria, el poder llegar a estas comunidades. Es un primer acercamiento, es política del rector, del licenciado Eduardo Cortés, el que podamos llegar a los lugares más necesitados, más alejados, con la ayuda de la universidad, desde el punto de vista académico y técnico. Luego de este acto, el bus de la Juan Miguel Saracho se trasladó a la comunidad del Ciénaga Frontera, localidad de la zona que destacó el trabajo de la Universidad Autónoma Juan Miguel Saracho, tras esta noble labor de dar cobijo para este duro invierno. Contento, me siento yo orgulloso de verlos y agradecerles por su sacrificio que han venido hasta aquí, a todos, a todos. Hay una diversidad, ¿no?, de clima, del paisaje a lo que es la capital de nuestra tarija y que tengan la oportunidad de conocer el cariño, el carisma de esta gente, de esta población. Esta campaña que se ha hecho ropa, se la ha hecho interna dentro de la universidad. Ha sido una iniciativa de los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas, conjuntamente con los compañeros de la carrera de Contadoría Pública. Entonces, este es un primer acercamiento, como ya lo mencionaba el profesor, no va a ser la única vez que nos van a ver por aquí cerca. El alcalde de Yunchana agradeció públicamente al rector de la Casa Superior de Estudios por este gesto humanitario que generó felicidad desde el más pequeño hasta los adultos mayores de estas dos comunidades. Un agradecimiento para nuestro rector, para nuestro rector, para Lalo Cortés, un amigo que siempre estamos juntos. Alternativamente, la Facultad de Odontología, con sus estudiantes, trabajaron en estas dos unidades educativas para recolectar información de salud bucal y contar con datos específicos para una próxima visita y con atenciones dentales en este lugar. Aquí estamos anotando ahorita lo primordial que es datos personales, la edad, la fecha de nacimiento, el sexo, revisando también todas las piecitas dentarias y también su tejido periodontal. Esta primera instancia, esta primera visita va a ser para hacer un levantamiento. Vamos a programar otra segunda visita con nuestro odontomóvil para que podamos hacer las curaciones efectivas y los tratamientos. La Universidad Autónoma Juan Vicente Zaracho continuará trabajando con sus diversas unidades, con ética y responsabilidad social. La Universidad Autónoma Juan Vicente Zaracho La Universidad Autónoma Juan Vicente Zaracho La Universidad Autónoma Juan Vicente Zaracho La Universidad Autónoma Juan Vicente Zaracho